Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sergio, Amaya con GoFex. Qué bueno vernos nuevamente por acá, aquí transmitiendo en vivo, en directo a las 7 de la mañana. ¿Ustedes no crean que acabamos de madrugar? No, acabamos de salir de una fiesta, imagínense. Yo soy Zahid Molina, yo soy Zahid Molina. Y estamos aquí... ¿Qué, amigo? Saludos ahí. ¿Vamos? Saludos ahí. Nos encontramos aquí en este momento desayunando. Acabamos de salir a las 5, 5 y media. Y estamos como quemando tiempo para desayunar y recoger la maleta de Tavo, Kamey, Laura y Cabrejo. Esto. Vamos a hacer una entrevista estilo Eva Cochin. ¿Cómo te sientes? Y este dice, hola, soy Sergio, Sergio Amaya. Vamos a ver. Ella es Laura Fex, la conquistadora más grande del universo. Y hace ojitos. ¿Cierto? ¿Qué tienen que decir por acá? El café le falta azúcar. El café le falta azúcar. ¿De hormigas? Mira que... No, igual yo le pongo. Bueno. Acá hay una empanadita. Una empanadita de empezada. Y esto es ají. Fue una noche realmente hermosa a pesar de que llegamos a las 12 de la noche. Nunca nos había pasado. ¿De la noche o pase? ¿De la noche o pase? Sí. Llegamos a las 12 de la noche de la rumba. Estuvimos de 12 a 5 de la mañana. Y a pesar de todo, se sacaron cositas que ya próximamente van a ver. Ustedes dirán, ¿pero qué tipo de cositas? Bueno. Cositas como... Piquitos. Besitos. Pero besitos largos, ¿no? Cargaditas. ¿Qué más hubo? Agarraditas. Agarraditas. Agarraditas de pene. Eso se llama miembro expuesto. Es una técnica avanzada de las mubagarras. Miembro expuesto. Y nada, esto es como un feedback. Estamos aquí vueltos. Nada, se dieron cuenta con la toma que acaban de sacar. Tabón, ahorita. Ellos están prácticamente dormidos. ¿Qué más pasó? Hubo cosas curiosas como... No sé, con cosas muy sexuales. Van a ver próximamente la recopilación de todo lo que pasó en esta noche. Obviamente que... Gracias. Todo inició la noche abriendo puertas. Es decir, que abrió puertas como 5 minutos. O es decir, que abrió puertas como media hora. Una media hora en la cual se hablaba por aquí. Se hablaba por allá. Simplemente... Echa toda una mamacita. Ay, gracias. No vemos ahora. Chocala así. ¡Pum! Así abrí muchas puertas al inicio. De hecho, yo lo hago siempre así al inicio. En una fiesta. Le dedico una hora a hacer eso. Socializar, 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 socializar. Ya después como que esa misma socialización te pone en un estado eufórico. Un estado bastante positivo. Y de ahí para abajo, digamos ya tipo una en la mañana empezamos a cerrar las puertas. Es decir, cerrar las puertas es beso por aquí, beso por allá, masturbado por aquí, cogida de pene por aquí. A mí me gustó mucho que yo las estaba cogiendo así y las provocaba. Yo me quedaba así, pero si empezaba... ¿Te te cuenta? Una técnica avanzada. No, abaricólo. Ah, sí, la tetona. Yo me quedaba así. Y la vieja hacía. Y yo como que me alejaba a hacer teles y la mantenía ahí como con ese deseo. Yo me alejaba y la mantenía así con frente con frente. Y luego cuando yo quería, ahí sí me lanzaba. Y decía, así un beso con más deseos. Fue una técnica bastante avanzada en la seducción. Hubo muchas cosas, muchas cosas interesantes en cuanto a bailando en reggaetón, bailando en reggaetón, bailando electrónica, bailando ya no tanto en reggaetón en electrónica, sino ya como ahí hablando con música de fondo como para socializar. Fue una noche realmente hermosa. No sé qué más decirle. Estoy aquí como repitiendo como un loro estudo cada rato todo. Pero ya van a ver próximamente qué es lo que va a pasar con este video que va a quedar realmente interesante. ¿Tienes algo que decir? Me identifico con el europeo. Los gringos que dieron me identifico con el gringo. ¿Quién es eso? ¿Cómo te fue? 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 Gracias. ¿Qué otras cosas se nos escapan cabrejos en cuanto a la noche? Ya lo dije todo, besos. ¿De pronto hubo mordidas? ¿Hubo mordidas? Ah, pero por tu parte. ¿Por mi parte? No hubo mordidas. ¿Por mi parte no hubo mordidas? ¿Por tu parte sí? No, lo que me parece un timbacante fue el de hecho de... Ah, yo mirándola. Eso es mucha tensión sexual. Es que fue como con dos que lo hice en el recuerdo. ¿Qué? Saluda a Isaí. Hey, mucho gusto. Mi nombre es Zahir Molina. Ah, sí, mi Snapchat sigue muy bien mi Snapchat. Zahir Molina, veinticinfo. ¿Aprendió a usar el Snapchat? ¿Qué ignorancia? La de Francia. Gracias. Mejor dicho, esa tensión sexual es una técnica nueva. Y también el hacerla gemir en el oído. Eso no lo implementamos hoy, pero es una técnica que ya estoy implementando en mí. Es muy sexy. Es decir, yo le digo a la vieja, si vos y yo tuviéramos un orgasmo, sería así. Me acerco a su oído. Sí, más o menos imagínense eso. Y luego yo le digo a la vieja, si vos tuvieras un orgasmo conmigo, ¿cómo sería? Funi, le pongo mi oído. Y la vieja hace un chiquito gemido de orgasmo muy sexy. ¿Y la pasa por un ejército casi liberal? Sí, es algo como inventado que yo estoy haciendo. Y es muy sexy. Aparte, pues eso es como... Está invirtiendo mucho la chica. Imagínense si hace eso por ti. Y ahí pongo que puede pasar. Entonces nada, esperen este video. Próximamente, por ahí dentro de un año, dentro de un par de días, de meses, de días más que todo. Porque voy a comentar cada escena, yo no puedo mandar todas las escenas así como esto que fue. Necesito montarle un poquito de brillo, editar que si no fue, que si fue un rechazo, pues modificar y que se muestre un beso. Bueno, porque a mí no me pueden rechazar. No mentiras. Y sí hubo rechazo. Sí hubo cositas ahí como que la vieja, una que otra vieja no quiso, el beso. Pero ya lo van a ver también porque a mí me gusta. A mí me gusta. A nosotros sí. ¿Cuál le dicen a mi mamacita? Con una música ya le dicen a la boca, mamacita es un papacito. Y ahí sí le hagas así, cagále a la rechazo. Son cosas extrañas que pasan. Se vuelve a ser. Nada, que va. Esto es un beso que me dio una chica. Este fue otro. Este fue otro. Que va. La cual ya van a ver próximamente los videos que lo voy a estar comentando porque ya no puedo mandar ese video sin edición. Necesito aumentarle brillo, editar. Cosas que se vean realmente hermosas. Musiquita de fondo. Aquí me despido con el jugo. Estamos en Bogotá. 7 y 15 de la mañana. Arrancó la fiesta a las 12 de la noche. Miren lo que pasó. Esto es llevar el cuerpo al límite. ¿Qué pasó el día de ayer sábado? Resulta y pasa que ayer teníamos un seminario que se llama ¿Cómo importar productos de China? Iniciamos. Me gusta la arepa. Resulta que iniciamos a las 12 del mediodía. Resulta que iniciamos a las 12 del mediodía. Y ayer no niquiera almorzamos. Inició el... Y parce. Uy parce. Ay parce. No parce. Llevan dos veces. Qué pena. Y estaba ahí. Y lo hice dos veces. En la primera como que calibraste. Ay no parce. Todo bien. Bueno. Igual esa chacata tenías que lavarla. Qué pena. Ya no hago así. Más voy a estar así. Lleven. ¿Qué es el tema de llevar el cuerpo al límite? Es decir. A las 2 de la tarde iniciamos. Terminamos a las 9 de la noche. A las 9 de la noche terminamos comiendo. Que fue como el almuerzo. Terminamos llegando a la fiesta como a las 12 de la noche. Y terminamos. Saludos. Lo demando si lo publica en YouTube. Y resulta que más o menos a las 12 de la noche iniciamos la fiesta. Y miren la hora que es. 5. Ay parce Levanarte. Ellos fueron temprano ¿no? Yo sí los vi. Eran como 5. ¿Quiénes son Levanarte? Levanarte es una escuela de seducción. En la cual yo digo que es seducción antigua. Pero bueno. Esos ya son estilos diferentes. Llegamos a la... Imagínense eso. Terminamos el evento a las 9 de la noche. Después de las 9 de la noche comimos. Dejé la maleta. Y seguimos el ritmo. Llegamos a las 12 de la noche a la fiesta. Y miren la hora que es. 7 de la mañana. 7 de la mañana. En la cual seguimos aquí. Y yo ya me voy a despedir. Porque miren. Voy a desayunar. Y acostarme a dormir. Y nos vemos hasta el lunes. Espero que les haya gustado este video. Es como. ¿Qué fue lo que pasó hoy? ¿Qué fue lo que pasó ayer? Cosas que nos pasan a nosotros. Cosas interesantes. Y esperen próximamente los videos. Yo soy Sergio Amaya Mumufex. Y nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.